Michael De La Cruz Estamos en la parte de abajo del nuevo episodio Este pitch El batazo por segunda El disparo a primera Se acabó el campeonato Se acabó el campeonato Los todos del este Son los nuevos campeones Del baseball invernal De la república dominicana Ese pelotazo se alivia con acto Lo mejor para el dolor Vuelve la casa del ahorro Con tantos premios que es imposible No atrapar uno Por cada 300 pesos de incremento En tu cuenta de ahorro Participas para ganar un Toyota AIA 2020 Cada 15 días 4 premios semanales de 25 mil pesos Y un premio final de 2 apartamentos Asociación Cibao Cuidamos cada paso de tu vida Promoción válida hasta el 31 de enero del 2020 Protege tu vida Y tu inversión con MAPRE VHD Seguros MAPRE VHD Y tu asegurador Arrobaron te confianza Bueno señores Así concluye una gran temporada Para el equipo de los Toros A su carrera del este Conquistando el campeonato 2019-2020 En lo que podríamos considerar Casi un punta a punta En términos prácticos Los Toros Después de un inicio Muy pobre Los primeros 6 partidos De la temporada regular De ahí en adelante Sin lugar a ninguna duda Fueron el equipo Más dominante de la liga Ganaron sin ningún tipo de problema En la serie regular Dominaron fácilmente La serie semifinal Al punto de clasificar a la final Primero que todo el mundo Incluso vieron Por varios partidos A sus otros festivales En la serie Que han podido Águila Y Lincey Batallar para conquistar Un último puesto Que al final Pues lograron Los Tigres De Lincey Y se sobreponen A un primer partido De esta serie final Donde los Tigres Va a pulgar Al equipo de los Toros En casa 17 carreras por dos Pero después de ahí Los Romanecer Tienen 5 victorias En los próximos 7 partidos Para coronarse Campeones En el estadio De la capital Es el tercer campeonato En la historia De los Toros El primero tenido 1994-95 Cuando las águas Ibaeñas Campeonato Concurrieron En casa En el estadio Francisco Michelli Luego En la temporada 2010-2011 Vencieron a Estrellas de Oriente En la primera edición De la serie De la caña Con Mamos En su casa Y ahora lo hacen En la puta Venciendo A los Tigres Del Dicey Y de alguna manera Aunque ya no me paso Bastante largo En el tiempo Corrando Y vengando Aquella victoria De los Tigres En la temporada De 1984-85 Para que hicieron A los Toros En la serie final En 5 partidos Y no nos queda más Que dar un saludo De felicitación A la platicada De los Toros En la ciudad De la Romana Quienes celebra En este momento La lucha